Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Pidiéndole el favor de siempre que se suscriban al canal, que activen las campanitas de notificaciones Y aquí abajo no dejes un comentario En el día de hoy estoy con uno de los personajes, un capotillero Señores, que tiene los testimonios más impactantes Que yo sé que ustedes van a escuchar aquí por esta plataforma Estoy señor aquí con el famoso Poto 8 De Capotillo, una leyenda callejera, el cual tuvo sus vivencias desde temprana edad Tengo entendido que a los 12 años fue su primer homicidio A los 12 años tuvo su primer homicidio Una vivencia de verdad muy letal Le doy las gracias al hermano Piti Mencina, que fue el que hizo las gestiones Que también tuvo vivencia con él, que vamos a estar conociendo más adelante Líder, bienvenido Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estamos bien, gracias ¿Todos ready? Sí ¿Sabe que tiene que hablar un poquito más duro, como estábamos hablando ahorita? ¿Me entiendes? Para que se escuche bien Eh, Poto Usted es de Capotillo, ¿cierto? Sí, yo nací ahí en la calle 8 En el Capotillo, ahí Nací ahí mismo Ok Háblame de su infancia y de su crianza ya Bueno, mi infancia era bonita Pero llegó el tiempo que mi mamá se fue para allá afuera Ya tú sabes, me quedé con una vecina ahí Y ya tú sabes, vengo de una familia en rabia Pero a mí me caquean heavy porque no quieren ir camino que yo siga cabía Mi mamá se va O sea, chacho, la prelicción más grande fue esa Cuando mi mamá se fue ¿Cuando su mamá se fue y lo dejó? Me dejó con una vecina Ya tú sabes, ya yo ando al mando banda Ya yo a los 11 años ando con un revólver dado al diablo Que un amiguito mío que tiene un papá que es un militar Que se llama Mauri Y allá de Capotillo que atendía a la estrellita Era alcohólico Entonces llegaba a las 6 de la tarde Se metía el revólver en la almohada y el amiguito mío lo jalaba Y salían a dar teque para la calle Ya tú sabes ¿Llegaron a atracar con ese revólver? No, porque no atracaban, no Porque siempre ¿Daban su para con el revólver? Sí, había antillerones que decían Estos dos tiguitos, ustedes son palomos Él te quiere estar contando con su hermano, con tráfico Y tráfico es un tigre Porque a ti te van a matar Y yo decía, mentira Pero el tráfico me da mi pera Cuando yo le daba la creya Me daban heavy ¿Tráfico era su hermano? Que era un control de ella de Capotillo Sí, un rabioso, sí Un tigre, un tigre con un respetado Entonces los tigres me veían como que yo andaba de freco Atento a él Atento a él, pero mentira muchacho Entonces cubano yo Mangueaba el revólver A los que me venían con teque Yo le dije, dime ahora Dime ahora Y ahí me meto y dice Ven, ya tú sabes que hagan Ven, 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 metela Y nos sentábamos a los lados Y la guardaban Que nada más le enseñara Enseñara, claro En ese tiempo En ese tiempo cuando tú tirabas un tiro para arriba Corrías a la prensa A ese barrio A hoy porque tiran ese tiro Y yo sacaba el revólver Atento a rabia Ya tú sabes Entonces ahí hay una banda Ahí meto a hablar Hablando Claro, meto a Oliver Meto a Nino Cuboy Meto a Libabá A Bubulo Meto a A Robert Papeleta Meto a Bombo Robert Papeleta viene de Villaconsuelo Con una muchacha Que es hija de niño Usa Que es un tigero de Villaconsuelo Y él viene a ver Qué es lo que con la mujer Qué es lo que está pasando Y se mete en la banda mía Vive en En el Luperón Viene uno que le dice Muñoz 30 Y Falcón Y le dan una galleta en el play Yo estoy sonando Yo tengo una novia en el Luperón Quiere pegárseme Porque en la esquina de él Le bajan cocotazos Un abusador Ahí cabrían Sí Entonces él se me pega Y me dice ¿Qué es lo que? Pues todo Y yo digo ¿Qué es lo que? Y tú Y yo quiero hacer lo tuyo Y yo Y por qué me dice No, yo conozco a la novia tuya Y yo digo Bueno, te he echado Maquito para lo mandado Porque en el Luperón Tú sabes que es una zona Muy des ¿Sabes? En ese tiempo Sí No meto muchacho Pues el tigreito lo que quiere Es llegar a mí Porque ahí están abusando Ya tú sabes Digo qué Pues ya yo quedo el tigreito Porque me está haciendo La diligencia De la noviecita Son muchachas De ahí me dicen Mira, uno tigreito ahí me dieron ¿Sabes? Cojo payaja Jalo un machete Le doy a Muñoz 30 De Villavecola Y a uno que le caigo A uno que le dicen Falcón Se embaran Tigreones Pues se van a ver Y en ese tiempo Sonando asesinos Sí Ella para acá le dan Para Blasimil Todos los días van a la caja Me llevo a Blasimil Para el Capotillo A los 12 A los 13 años Ya todo el mundo En el Capotillo Los de la banda Tranquillado Porque ando con Blasimil Porque a mí siempre me gusta Andar con los más sanos Los rabiosos Yo los dejaba aparte Para que no cogieran confianza Tenía unos rabiosos Muela Oliver Que les gustaban abusar De la gente A mí no me gustaba A mí no me gustaba Porque ¿Cómo te digo? No era que yo era rabioso Era que yo respetaba a mi mamá Y tenía rabios Y respetaba a mi mamá Que eso es lo mejor En la vida Entonces yo los sacaba Hablando de un par de años Un par de años Yo llevándomelo Todos los días Para mi casa Porque van los tigres Sí Le vienen para él Pues ve Entonces también Los tigres Ahí conocemos a Mecina Mecina Estaba peleando Con un tipo Y yo ve Es un etilista Ese sabe pelear Entonces vemos A Chiche Ernesto Que hermano del Papo Ernesto Peleando Ustedes ahí Comenzaron a discutir Él y yo Digo ¿Quién tú eres? Me decía Yo soy Chiche Ernesto Digo yo Mecina Me decía A los Chiche Ernesto Y a los Mecina Entonces compramos Dos machetes Entonces digo Vamos para la esquina tuya A pelear como Mecina Y yo como ahí Comenzaron ahí Estaban los tíos Ahora te encorro Entonces cuando yo te conformo A la banda Que tal Robo el papeleta Y todos esos tigres Todos esos tigres Sí Los buildings Que ustedes hacían En la calle Los problemas Con los otros tigres Y quizá todo eso No Nosotros lo que dábamos Machete Había uno que Al que robaban Así Pues yo era Este que te quiero Yo lo daba fino Yo siempre mangueaba Yo mangueaba Y siempre heavy Bajo perfil Yo era completo Tengo una inteligencia Me furté con una tía mía Que está allá afuera Que Sí Chamaquito Y yo me dijo Ven, ven, ven De la carterita muchacho Yo mirando así Ya te te imaginas Qué chiquito Me iba con esa Me iba para la escuela Me montaba en la banderita Ahí La cartería Me metí a los cuartos En una arena Y comenzó mi vida así Ya tengo la banda Tengo todos esos tigres Ando con Bubulo Alibaba Y Y En la 42 Estos muchachos Nino Cuboy Ellos andan conmigo Ya nosotros estamos controlando En la patronal que se hace en el mercado Y estamos peleando con la de Francisco Ahí nos desapartamos Porque Muela Y Nino Quieren pelear a la trompa Y como yo soy de Muela Y ellos hermano una banda Los Mucorrocos Se llamaban Sí Ahí ya yo le doy banda Pero somos amigos Ahí yo sigo con mi banda Para allá abajo Todo el que se pasa Con lo de la banda Ya tú sabes Peajes Con el madero Todo el mundo heavy Pero Cuando ya yo Armo otra banda Porque ahí tengo gente grande Que no pueden andar con nosotros Porque son muy grandes Armo la banda Lo magnífico Ahí está Cabo Ahí está El Buso Ahí está Alimendi Ahí está Poto El Banquero Poto el Banquero Sí Poto el Banquero Tengo una banda De tigres grandotes Porque todo el mundo Quería tener la banda mía Porque mi hermano Al hacer control Cuando mi hermano va al cine Mi hermano entraba Todos los tiguerones Son los tigres ahí adentro Entonces yo implementé Entonces los tigueritos Los meten a banda Y ellos entran al cine Y mi Poto me cuida Y por eso todo el mundo Quería caer Entonces ya El sonido mío ya viene Destumbando Porque ahí se armó una cosa De la mujer del presidente Que es otra historia ¿Me entiendes? Sí, no, cuéntalo Cuéntalo aquí Viene la mujer del presidente Y agarran 800 pesos Y se los reparten A todos los tigres Me dejan afuera A mí Porque a mí no querían saber Muchos los tigres Porque yo bajaba el teque Ellos creían que irá contándonos Yo era aquel coño La rabia Chacho La mujer del presidente Le entran a pedra De un callejón Y los guardias Se embalan Yo jalo un cuchillo El que tiene una piedra Va a tener problemas conmigo Y adentro la mujer Para dentro Comienzo a echarle fresco Ahí llegan los guardias No se apuren Allá vamos a hablar Mira quien me defendió Este niño Y ya tú sabes La mujer me dice Dame mi nombre Y yo bueno Si usted quiere el nombre Y yo acogido Teque teque En el palacio Digo eso para Venir a Amazonas Digo Alberto ¿Dónde tú vives? José Martín Me fui Armar un servicio de inteligencia Me dijo Yo te voy a buscar Y yo está bien Porque yo no Chacho en la madrugada En la madrugada Va y me toca Y cuando miro por el hoyo Quiero este hombre Con todos estos ramos Digo Ay mi madre Quiero y se muera Que hizo Digo Dígame señor Me dice Usted Luis Alberto Usted Alberto Digo sí Y si la mujer del presidente Lo quiere ver Digo bueno la maqué Entonces ahí mismo Él me dice a mí Ponte la ropa más fea Que te va a dar de todo Digo sí un día Que yo te metí ¿En qué fue Gancho que Cuando esa mujer me ve Se pone a gritar Ay mi niño Ay ven a presentarte Mi niña Me presenta A Joel Esmera Que estaba un muchacho Y me enseña Una hija que ella tiene Que es como especial Sí Y me abraza Y ella le dice Mira ese fue el niño Que me salvó Y todo el mundo Yo lo conozco Es el potico Diablo Está bien Me dice ya Te voy a dar Todo lo que tú quieras Digo bueno Aquí está la bicicleta Ella le está Le está por cierto Esto y esto es lo que Están pensando en una bicicleta En una bicicleta O estoy alquilando una Y le ha vuelto el culo El loco malón 15 cheles Media hora Y cuando voy para el malecón Y cuando voy para el parque Ya se cumplía Estoy pensando en bicicleta El tigraje era Tener una bicicleta ¿Tú me entiendes? La mujer me está haciendo señas Que le pide una casa Porque están dando apartamentos Ahí comencé a pedir Una máquina de coser Porque la mujer Que mantiene coser Ahí le pide una beca Me dio una beca Por todos los años En el Santo Cura de Ale El mejor colegio que había Pide todo lo que tú quieras La mujer va apuntando Digo una maleta de ropa Y la mujer haciéndome señas Digo pues niña Esta mujer me va a añadir La baña en la bicicleta Cuando ella me dice ¿Qué más? Digo si usted quiere Me da dinero Damele 500 pesos Pídeme más Digo hay una bicicleta Para ir a la escuela Apúntamele la bicicleta Digo ya no Eso yo por dentro Dejamos la casa Digo ahí Ahora esta mujer me pone A pedir esta casa Voy a pedir mi bicicleta Oye porque no estoy orientado Estoy sin más Porque si tengo a mi mamá Mi mamá me va a decir Esto y esto Yo lo voy a hacer Porque ella se trata Me fui a los locos A los gallos locos Cuando llegamos allá Me mandan para una finca La mujer del presidente Espérate llega el presidente ¡Jau! 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 Digo bueno Llegó el que me va a interrogar Porque yo veía que en el palacio Cuando llegaban los jefes ¡Jau! 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 Había mucho respeto En ese tiempo Llega el presidente Y me dice Y este niño aquí en la habitación Dice mira Ese Albertico Que me salvó la vida Y me dijo Muchas gracias por lo que hice Y siguió Yo con dos generales Para el palacio Para el cosa Estoy ahí Y yo creo que quiero salir de ahí Me mandan con la limosina Y le dice ella Mira tú me lo vas a llevar El capotillo Se lo va a entrar a su mamá Me va al destacamento Y me dice el comandante Que me cuide mucho Ese niño Ya tú sabes muchacho Que gancho fue ese Cuando llego Reparto todo Me quedo colocando La bicicleta Y digo Por ahí la bicicleta Porque todavía Me dice el hombre Que está en esa caja Y digo no Es tu muñeco Porque como que está en esta caja Y como yo Cuando el hombre me abrió la caja Que vamos a bailar Y digo Esta lo que yo quería Una bicicleta En la que tenían Los carteros Que decían Clín, clín, clín Tenía un bombillito Que tú le vas a pegar Y se prendía Allá ando yo Yo dejaba el diablo Muchacho Ya tú sabes Cómo comenzaste Yo tenía una parrellita Y montaba los amiguitos míos Arriba esta cadena La misma bicicleta La misma bicicleta Y fue por ti Que el teniente me dice Está bien Tiguero Con que leía Porque si yo llamaba La mujer del presidente Aunque yo Yo no tuviera nada Nada más por yo molestar Ese comandante tenía problemas Me dice No está pobre Que yo pierde Muchacho La mujer me mandó A buscar de nuevo Ya yo no quiero El pan de la mujer Ya yo estoy asegurado La gente ve Digo Dame banda Anda con eso Ve Y po Tú estás grande Y le preguntaba a la gente Porque había una secretaria Ella que vivía en el bar Que vivía como oficial Que me conocí Y me dice La mujer me pregunta por ti Que si tú estás grande Pasó el tiempo ahí Cuando la gente pierde Muchacho Ya tú sabes Cómo andan los comandantes A traer Me llevan Para el detascamento Y que yo me había llevado Una bicicleta Y tú estás trascando Allá adentro Y yo no comandante Yo no atraco Eso era Núñez Adame Lucas Y García Cuando me dijeron Vamos a ver Yo te voy a revisar Muchacho Llevaba una piedra ahí Oh Y está cargado Ay muchacho Una piedra Te echaban 20 años Como una 10 años Por un tabaco Por un tabaco Te echaban 15 Ahí comenzó Me mandaron Me mandaron Para la Casa Verde Ya estoy cogiendo Casa Verde Ahí fue que usted Comenzó a ser cárcel Casa Verde Antes de que Quedamos a la Casa Verde Usted me dijo El primer homicidio Suyo fue a los 12 años A los 13 A los 13 ¿Cómo fue? Yo sé que estoy controlando el cine En el cine van los tigueritos con gomitas Tú mirando la película Y te daban con cacarichina por atrás ¿Te acuerdas? Y se miraban en los potos Y los tiraban De fresco Dando tex Entonces el tipo sabía Me puso a mi jefe Ahí Entonces yo iba Banco por banco Dame la gomita Me tiraba la gomita Yo entraba de noche De noche no entraba muchacho Yo podía entrar con mi banda Y cuando yo salgo Hay un tipo que tiene un vino Yo sabía que lo agarraban Con los dedos Y ahí yo sabía todos los trucos Porque mi hermano me enseñaba Todos los trucos Mi mamá me lo decía todo Que yo caí en este maldito gancho De tigeraje Fue porque Y fue mal pique Que lo que piqué Chachi Y comienzo ahí Cuando le meto los dados El tipo me dice Mira Quítate el miradito Que tú pibes Y me entra el pecho Y comienzan los tiguitos Ahí está Él no es guapo Ya tú sabes Digo como yo Dicen Déjame hacerle un bulto Un bulto Que me dolió Tú lo querías hacerle Un paquete Era Un bulto Para que los tiguitos Me respeten con la gomita Porque ellos decían Ahí está Él no es guapo Chachi Empezaba Ahí comencé Ahí comencé Me fui a acotar Porque nunca voy a creer Que mi mentalidad Va a pasar una vaina Va a muela El compañero Pero usted le dio Le tiré la gasolina Ok Y cuando viene Allá para acá Yo jaló un cuchillo Y le dio un puntacito Entonces él estaba quemado La gasolina Le dio un pamo Yo estoy en mi casa Y me dice Muela El hombre se murió Muchacho Comencé a dar vueltas Dar gritos Allá adentro Ay Dios mío Que yo ha hecho Ay Dios mío Que yo ha hecho Los niños Comencé a recoger funditas Pero ya yo rompí la casa Con el mayorcito Ambió Y chacho Loquillo Ya yo soy la gente Le he escrito rey Ya yo me escondía De mi mamá Y me iba para Romano A romper con los rompedores El mayor Y me tiro por la ventana Y paso por donde mi abuela Y me dice Mi abuela Ahí está andando buscando mis hijos Y me meto por un callejón Y salgo alobando Con mocosos pueblos Y me subí en Aguagua Yo vi un hombre normal Que se subió por atrás Y me subí muchacho Cuando me quedo en la 37 Casi ya ando a la Casa Verde El hombre me dijo No te envales Cuando tiro el tiro para arriba ¿Sabes? Me metí una cañera Y caí en el suelo ¿Sabes que no tiro nada? No tenía tiempo Me llevan para la Casa Verde Y me llevan para el Palacio de Moicillo Allá está el Pirito Santo Un teniente El más malo Un flaco Mira, tirón Mira que está matando gente Mira que está matando gente Allá está Negritín Están toda la gente Que vendían sándwiches Allá afuera en el cine Que vendían así Todo el mundo Porque te acuerdas Que en ese tiempo Mataban a una gente Y se llevan hasta dos esquinas Llevándose a todo el mundo Cacho, cuando llegué allá Ya tú sabes Yo sé que Me dice el Pirito Santo Mira que come mierda Y toda la gente Puto Mira Digo yo no sabe Cuando veo a mi mamá Ay mi hijo Ahí me fui en grito Tú sabes Pero ya Me dice el Pirito Santo ¿Qué es lo que tú vas a hacer Con el dragón y el cuchillo? Digo de qué Me dice ¿Estás bien Tiguerón? Guíndalo Mi mamá es empanta No me guinda Me dijo ¿Estás bien? Porque cuando tú tienes tu familia Que son empantados Es difícil Date teque Porque a gente Todo se cogía para la prensa Y había un teque Pero cuando yo estoy allá Me dice el Pirito Santo ¿Qué es Tiguerón? Ahí te mando tu mamá Me pasas unos plátanos Con arenque Dijo mi mamá Me dijo Sí coño Pero estoy calculando Y yo por mi mamá Fue ahora mismo Como dice Tengo hambre Digo comando Dice Lígame Tiguerón Dice a Tiguerón Empacándome Tú sabes Digo el agua Dice Para eso fue que yo te di eso Cuando tú me buscas el dragón Y el cuchillo de agua Digo el diablo que lo va a buscar Y me acuesto Él le dio ¿Qué fue lo que fue? Arenque con plátano Eso es para que le dio Una sed del diantre No sabía ese maldito gancho Yo le he dicho Es mentira Yo creo que Que voy a aguantar Ay muchacho A las dos horas Pelándome Y yo déjame agua Me dijo Cambio agua Por el dragón y cuchillo Llegó a las cuatro Y yo Dando gritos Ya también Aunque ya bebé Me dijo Dime Tiguerón Le dije Que sí Vamos a buscar el cuchillo Y el dragón Por el agua Estaba pelando ahí ¿Por qué tú crees que yo supe al igual Yo pedí eso para eso y eso Ya tú sabes Me mandan para la Casa Verde Me dio tiempo Cuando te he matado a uno Soy internado ¿Quién? Una mañana fuera Me llevan para la Casa Verde Pero cuando me llevan para la Casa Verde Ya me está esperando la banda Ya Por todo Chocero ¿Qué? Dime Para matar Tú sabes Tenguerito Tengo unos guerreros Guerreros Y allá adentro Estaba hablando Para coger control Ahí está Mati Creta Pipi Loquillo Mayorcito Gambio Chacho Tanto Y tengo el control Me mandan para la Burra En la Burra Arme un lío Porque ya también Hay un policía Que es de mi barrio Que le decían a Lame Que es de Coronel Que está vivo Es de Sargento Hermano de Manolo Las Cherchas Arame El control Y cuando mi hermano llega A aquel tigre Ese es mi hermano Dice No pasa nada Ya tú sabes Me puse rabioso Ahí Me mandan para Vega Con una banda Para Vega Porque estábamos Haciendo mucho de sol Cuando yo vengo a la Vega Me dice Ciso Decán Hermano de Atulio Decán Que es el director Me dice Tengo reporte de usted Que usted primero Dique en Freco Pero aquí A los Frecos Usted sabe que lo hacemos Los podemos bolsear Digo bueno Yo vengo del Club 12 Juegos Con Lucas Seguí a tener tequi Me ponen un manilo De todos que tiran Le metí un gancho Y lo eché Ya yo soy el Bede Era Bede El jefe de la celda La noche rompí todo eso Mi chacho Que me Oh Bede Me dice No te apures Nos fugamos 14 chamaquitos Ahí estaba El Loquillo Ambió Y Chacho Tolito Ellos se montan En una guagua De plátano Otros se van por un lado Y yo me meto Abajo de un carro De un taller Porque no te voy a andar Con otros tiguerones Que son muy tigres Ya yo los conozco Y por el día de ellos Me puedo agarrar Y como yo no tengo tatuajes Yo tienen todo Digo va a sufrir Muchacho En la madrugada El dueño del taller Y usted Digo no señor Que mañana Esperan unos plátanos Me dice Pádez ella ahí A nosotros Operaban a cacos pelados El director Pagaba a los presos 200 El hombre me dijo Duermas allí Está bien Fue buscó el director Le dijo Ya tengo uno Yo te lo voy a tú Cuando ese guardia llegó Ahí que me metió esa bota Ya tú sabes La pera de palo Que me dio Yo menor Mi chacho Me rompí en el brazo Al otro día Viene la visita Dice Tu mamá viene ahí Si le dice a tu mamá Que yo te Ellos se van Digo está bien señor Y me dice Muévete Digo está bien señor Hay un chacho Yo saliendo Digo mami Me estás matando Y mi mamá le rincó encima La reunión Ahí está Mi mamá presa Ahí estamos todos Y no me voy aquí Sin mi hijo Tuvieron que llamar A la Casa Verde de nuevo Y me mandaron otra vez Para la Casa Verde Ahí duré seis meses Ya A los seis meses Me empanté Me tuvieron que soltar Ya no me aguantaba Porque no me querían En la Belga Y ese era el castigo Si Llego a pelear mucho En la Casa Verde Claro Pero pelear no A la Trompa Nos ponían guantes Ok Esa con guantes Porque a ver Pero a nivel de cuchillo Yo siempre tenía Mis limitas Porque tengo una banda Que me meten Hasta lo que yo diga Porque son rabia ¿Y la lleva a usar La lima? El cuchillo No la lleva a usar Porque tengo respeto Porque el respeto No hay que usar Cuando tú eres un tigre Tú lo que tienes Que respetar Y mantener autoridad Porque yo Para que tú me respetes No tengo que decir Que yo te voy a matar Es ponerte en tu puerto Si tú te pasas Si tú me coges un peso El medio me lo va a llevar Es una fuerte respeto Si yo te voy a hablar Y tú me vienes Con una conversación Y me la daña Ya yo no te meto En la fila mía Si tú no respetas A tu mamá Tú no puedes ser amigo mío Porque para ser Buen amigo Tienes que ser buen hijo Claro Yo respeto a mi mamá Yo no voy Con la vivo Entonces cuando usted sale De esa cárcel de menor Esa menor No hay mucho Sale con una experiencia Allá para la calle A comérsela Salgo completo Ya las mujeres Vienen de todos los barrios A conocer a Puerto Ocho Yo estoy en Pinta Yo estoy rompiendo Yo tengo perfumes bacanos Yo tengo una Gandhi Yo uso sombrero Kengo Yo tengo trencita Me veo un asesino Pero no usaba tatuajes Y con una rabia heavy De herencia Porque vengo de una familia De que tequetea Ahí vengo yo ya Cuando salgo ya ahí Vengo él Todo el mundo A pagarme para allá Y desde que había un lío Cogía yo a resolver Porque yo siempre iba adelante Y yo daba adelante Eso era ella en el capotillo Sí Tú el que vendía su cosita Tenía que pagarle un pedazo a usted No matarme Porque no digo que era de miedo De al lío que me cuidaba Porque yo vivía aquí ya Porque el tiraje de miedo No era para yo tener vicio Era pagando la que yo debía Cada vez que yo me vendía Yo le dije Yo lo que quiero Matar a ustedes Y para chocar con ellos Le dije a los piperos A los viciosos Yo dame mi cuarto Para que ellos ve Y yo Pues para cámela tú Entonces cuando ya me vendían Con el pulseo Entonces yo me le llevaba el pote Y entregado Solo Solo Y yo la dirección Mirándome Diciendo Tú eres el tiguerón Tú puedes chivatear Te vas a matar La mitad Y yo mentira Para después que se cansan de mí Decirle a los tigueres Que yo estoy chivateando Y me quemé mi casita Y mi tigueras Siempre vivían eso Y me llevan a cada rato Y ahí hacia mi libro En la dirección Fue con ti Yo me enseñé Que yo caí Que yo mejor que Con Dejima Dejima me dice a mí Fulano Ya tú sabes Esa piedra no es de ninguno Digo yo Es tuya Y si tú dices que es tuya Te va a tu sol Y tú dices que es tuya Me va a llevar a la victoria Y por qué tú me quieres llevar Para la victoria Pero esas palabras Le dicen de madrugar A los tiguerones No es la liga de día Que por el grupo No te va a Te va a levantar Y van a haber problemas Yo me voy a levantar Y yo creo que tú vas a ir conmigo Me va a batallar ¿Cómo así? Porque es que tú me estás llevando Para la victoria ¿Cómo por ti? Porque es que Digo es tuya Si tú me descargas Me dice Pues ya yo hablé Digo entonces vamos a hacer este drama Me a jorqué Y me agarraba Se a jorca uno Viene esa gente Mira Que no cogemos esa Esa gente igual ya tiene que ir a reportar El comandante arriba Por si acá Volvió otra vez Pájame a entrar a palo Volvió otra vez Me dijo onda Pues me mandó a buscar el jefe Y ahí arriba Me dice Venga acá Y yo me voy sin poloche Para que me coja el teque Y yo dígame señor ¿Qué es lo que le pasa a usted? Y que se quiera jorca Que venden su droga Digo ay señor Mire déjeme picarle Lo que pasa es que Ese tiguerón Le dicen de gisman Ese tiguerón Me quiere llevar para la victoria Para que la compita Que me lleve mi mamá Es comérsela Pero él me dijo Que me va a ayudar Y ahí yo lo hacía Y mataba un mosquito Y me dice Venga acá Comenzaba mi dama Búcame la señal El tiguerón El tatuaje No tenía letra Miren Aquí no se ayuda a nadie Búcame el moreno Y vamos allá Suben a de gisman Suben a de gisman Digo Habla con el aprieto Y yo habla Entonces tiguerón Tú querías llevarse menor Para comerle la comida Entonces vale A romperle los pedientes Me soltaron O sea que usted siempre Hablaba como un campesinito Para que Sí, sí, claro Claro No tenés tatuaje Ni nada No tenés tatuaje Ni nada Yo me subía Me quitaba siempre un tenis Caminaba Digo Ey Dios mío Señor Usted me va a traer En ese tacamento Mire cuida si los tigueres Me hacen malas frescuras Cuando yo en el abladito Me miraba a lograr Quítese por los chepos A ver si el abladito Sí Porque tú con un tatuaje Tú me puedes hablar Como un campesinito Entonces si me querían trancar Digo Señor Permiso Permiso Antes de usted trancarme Deme La patillita ¿Cuál patilla? Digo Alguien tránqueme Una patilla Que me dan Porque yo me juego así El abladito No hay tatuaje Este muchacho Le da un té Que no está por nada ¿Qué hacemos? Siéntalo en el banco Entonces en el banco Yo comenzaba a dar asos horas Salgo afuera Y me sacaba Siempre me soltaba Entonces yo le dije A los muchachos Tú ves que es heavy No tener tatuaje Sí Entonces la vivencia callejera Que tuvo después que salió De la cárcel de menor De todo De a todo Heavy Sin abusar ¿Llegó a Jolopía? A Jolopía El punto de allá Campo Que quizás no le querían pagar el peaje No, no, no Porque lo pagaban Lo pagaban Y además No podía Jolopía Porque yo respetaba a mi mamá Y entonces Si respeto a mi mamá Los pojos de Colotilla Que están ahí mismo Yo le daba a Teque Porque yo me estaba matando Y me vendían droga Porque yo estaba metiendo drogas Pagando las que debo Pero siempre con respeto El vecino lo respetaba Se hacía un lío por ahí Pues para tu mamá Yo he entregado para eso ¿Tú no querías que ese sonido Llegaras donde su mamá? No, porque se respeta a tu mamá Si te respetas a tu mamá Cuando mi mamá habla Yo tiembro Porque mi mamá tiene la razón Sí Entonces Perdón Cuando usted cae entonces preso Nuevamente ya como mayor ¿Por qué es? En La Victoria En La Victoria Viene Vitini Y me está hablando de que Cibaté Sí Entonces anda en un operativo Y me ponen dos piedras No, llega en un carro Con el compañero mío Vicente Que está en España Y yo digo Oye este carro Y esto, y esto Y esto Y eso es un maldito Y abrí la puerta Digo no, abrí la puerta Me tiene en el cuevo el oído ¿Quién es un maldito mal? Porque me le vienen los labios Se embalaron Me llevan Y nos agarran a nosotros Nos pusiendo piedras Ya tú sabes Me llevan para el Palacio de Justicia Yo con cinco mujeres Como con cinco mujeres Mujeres Y ahorita Y mi mamá ahí Y yo como un hombrecito Y me dice La victoria Digo Suerte y verdad Me dice mi mamá Vete Y cuando llego allá Mi chacha Me entra por Vietnam Tanto lo tigre ¡Po tocho! ¡Po tocho! Me lleva a Bayamán El vapor Todo mamá Chacho Cuando yo llego El tequeteque Me dice Pues tiene un tiguerón Me dicen Te vamos a vender Un callejón tiguerón Porque ya están Porque llevan palomas Le digo ¿Cuánto vale? Me dicen 15 mil pesos Los cojo una esquina Una van Un play Cuando los cojo Me viene vapor Me dice Mira el callejón No se puede vender Porque tú no hablaste conmigo Tengo que comprar el callejón otra vez Ya tú sabes Como estoy lleno Pero yo te hubiera dado su cuarto Sí Y porque no hable con vapor Se combinan Pulseándome Porque tengo sonido Combina Que me den una pela Un tiguerón Sí No me inferi se puede abusar ¿Quieren meterlo al medio ahí? Me quieren meter al medio Entonces yo le digo Mira Yo puse a jajate en la calle Me dice ¿Cómo en la calle? Me hace enseñar Dígale Que después yo no sé El sistema Me dice Está bien Vamos a olvidar eso Me juega un número Me juega un número A 100 pesos Un anillo 14 La fecha mía El 15 Me puse el 14 Cuando sale el 15 Le digo Mira fue el 14 Entonces la fecha mía Yo me la cazaba Y estaba lleno de odio Ahí llega Mencina Mencina comienza Porque Eso es lo que yo me quillo Que no hablan De este caballero Cuando predicaba Ese hombre le mandaba Un fuego a la policía Que nadie lo hacía Y yo lo miraba Así loco Y me decían Y me decían Y me enseñan Porque aquí hay gente Que no creen que Y yo ahí Porque ya me dicen Que me enseñan bien Y yo mandalo Que yo vasqueo Heavy Pues ya yo tengo mi banda Ahí tengo todo Y ahí ya Después me mandan Alberto 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 Ahí viene ella Y Alberto Con esta calma Dice mentira Yo me voy a romper un pie Y yo empujando Empujando Por eso que cuando salme el lío Alberto me dice Porque yo te he entregado Te llamo los líos De tu cuartelero ¿Le llegaron a la pela? No Yo pagaba cuatro mil A cada rato metieron el lío Cada vez que hacían una lista De cartelitas Me metían a mí en la cartera Primero en la lista Yo no quería que me dieran una pela Tengo cuatro mujeres Ya se me fueron dos Me quedan tres No quiero que Porque cuando te daban una pela Te daban palomo Palomo Porque había que hacerte un hoy En el pantalón y andaba Sí Entonces yo pagaba cuatro mil Y cinco mil pesos O tenía uno que le daba Tres mil para que la coja El caso era que yo resolvía Porque yo vivía con un capo Que le dice a Vicente Y era a ver A ver Sí Entonces nunca me di en pela 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 En todas las semanas Me metían en una lista A pro pro le di con un caldero Porque se encocotó Con un menor de los míos Que no me gustaba Ahí tuve que era cuatro mil pesos Después pise un gato Allá te le ponían soga a los gatos Si el gato hacía Era mil pesos Y allá Dos mil quinientos Era por lo que gritara los gatos Muchacho Una pregunta ¿Cómo usted conoció a Aquilito? Aquilito Aquilito yo lo conozco Él tiene un amigo Que le dicen Luis el loco Luis el loco viene Y me tiene Y me dice Los tigres es un bugarrón Digo yo no cojo eso de bugarrón Y me dice ¿Quién es un tigre? Jode con ese Y me dice Vamos a comprar un jugo Y nos vamos para el club Para las 13 Para las 12 Y las 8 Que vendían unos jugos Paisa Los paisa Comimos para allá Frankaba ¿Te acuerdas de Frankaba? Era el escritor de él Que comía mentón Le dice Luis el loco Luis el menor Le dice amigo mío Y por atrás le hace Me vira así Cuando lo retiro Che Le dije Le dije No te quiero ver en mi celda No te quiero ver por allá Entonces era amigo de Aquilito Aquilito Luis el loco Es la cura de Aquilito Y yo le digo No ese tigrito es sabioso Tengo la bandita ya hecha Ya entro Bajo perfil Me dice Aquilito Compa Yo quiero hablar con usted Entonces cuando me dice Digo Dígame Yo estoy esperando la velocidad Yo no ven gente Tampoco no había tiempo De tigreaje Vengo engreído de la calle Me dice Dígame no man Ese loco un infeliz Cancelo Que esto Usted sabe Entonces dice Mira la idea Carlos de loco Él te va a romper tu alma Que me perdones Yo sabía que era Nos quedamos Aquilito y yo ahí Ya Aquilito y yo Somos los amigos Personal Personal Pase un año Pase dos años Y nos acostaron En la cama Diciendo Diablo ¿Cuándo se va a ver a esto? Dicía Mira A ese me le voy a comer Los ojos Así Digo A ese me le voy a comer Los dientes Eso era cuando Tenías la opresión De Ella Pérez Ajá Ella Pérez Si los tigres Estaban cogiendo lucha Pero ahí yo le vi los sentimientos Me habló de su mamá De un tipo Tiene sentimientos Yo evalúo a los tigres Por sentimientos Tigres quiere respetar A su mamá no se puede pegar Ay no No Porque yo respeto a mi mamá Tengo que poner parte No puedo poner un respetuoso Ok Ahí comenzamos Hablamos de su mujer Sonía la gambá Todo lo que le ha pasado Nos fuimos los sentimientos Amistades profundas Nunca pensamos de tigreaje Si no de respeto a tigre A tigre Párense De la colcha Crito Vamos a ver Tres petazos Ponían los muchachos al lado Un respeto Porque él me está dando un respeto La capacidad de él Para el tigreaje es mío Ves Me hicimos amigo Cuando sal me le digo Yo soy el que estoy al lado de él Cuando alguien Uno no saca a dar Nosotros no vamos Pero igual vámonos Que te está pulsando con uno Él pasó por el callejón Nos está jodiendo con nosotros Pero nos tiró una Que lo que es potique Y aquelito Están haciendo un plazo Para tumbar el gobierno Pero como que se arma entonces El lío de ploplo De ploplo O sea Usted se enfrentó Bueno Estamos ahí Nosotros estamos esperando el momento Ya nosotros no aguantamos Nada de eso Ploplo Porque hay gente que habla mentira Ploplo Les gustaba estar relajando Porque eso tigre a la mayoría Lo que da fue la rata Ploplo Era más cherchoso Te daban parábolas De chisme Y si tú le hablabas Al pecho Te decían que era tripeando Tenía esa jugadita Yo no cogía tripeo de ellos Que yo sabía ya Cuando apropo le dan Aquelito me dice Que ese poto se acabó Quien salir agua caliente Agua caliente y fuego con ellos Agua caliente y fuego con ellos Me dice Agua caliente y puñalada Ahí saco a Vietnam entero Para afuera Tengo la bandita Que están Son rabiositos Ahí está Ahí está Y no cubo Y ahí está El topito de Gualet El topo de mercado El hermano de Araíce Tengo la rabia Dos sacatos Entonces cuando se saca más Ese sacato Ahí se da más Ya todos los presos están ahí Ahí comienza el teque El juillero Nosotros rompiendo Quiero otro Entonces ya Los tigueritos que son de los míos Quien está abusando Apuñaleando Yo no soy pariguayo Entonces es lo que va a caer La gente de Poticola Entonces ahí le digo a Alberto Que a mí no me pongan En ningún lado Y se hacía Agarré cinco viejos Todos los tiguerones Viva este tiguerón Con este apoyo que tiene Y el vaso derecho No tienen con un Que coja la cocina Y yo no Porque todavía no hemos cogido el control Y Muela está atracando El primer discurso que tira Es que nos quieren atracaderas Aquelito me está gritando Y yo hablo Poto Muela lo está haciendo Porque es amigo tuyo Y yo Muela Santico no atracen Que te están abusando Al otro día dos querellas Aquelito Digo mira Tráncalo los dos No trancan Ahí Ahí agarró yo cinco viejos Esos viejos que estaban por violación Esos viejos Yo veía que Le traían la compra No sigue sigue Habla Habla Le traían la compra A la media hora Los tiguerones Le quitaban la compra Y los cuartos Esos viejos Y no comían Entonces yo agarré cinco viejos Y los metí en la esquina De las ocho y las siete Le hice una goleta ahí Entonces yo ahí cuidaba a los viejos Sí La familia me daban dos mil Tres mil pesos Los viejos llegaban a la familia Y dejaban la compra Porque yo sabía que Estaban abusando Entonces yo no puedo apoyar la abusadera Porque por eso estoy vivo Porque no es bueno apoyar la abusadera Le diqué mi tiempo con los viejos Cuando Aquelito venía No me podía entrar ninguno Y quedó Lo guardé espalda Nadie Ya no me entré con él Pero qué mi hermano Proven Digo no no Me daba el celular Me buscaban Me pasaban cinco mil Y yo bajo por el fin Ahí entonces Yo no quiero control Porque todavía no me han dado control Y ya los amigos míos Estaban abusando Y nadie estaba abusando Sí Y ya el amigo mío Me llamó la atención Y ellos no quieren oír Que yo tengo que hacer Retirarme Ve Porque vengo Vengo ve Tengo que hacerlo así Entonces ahí Ya cuando yo abusé Ya yo no abusaba Sí Hábleme de las peleas más letales Que usted tuvo allá Bueno Yo tuve muchas peleas Bueno una con Moreno Eliciado Moreno Eliciado Ese es Moreno 30 O Moreno Caracaltada Se va a poner todos los nombres Él Él me conoce Esa es mi salvia Yo mando a uno que le dice Miguelito Que es de Villarecola Miguelito el Peñado Te lo mando a comprar Siete números para la calle Para entrar Cuando lo entro Moreno 30 Era de los que estaban Los que les visitan Amigo Le dice al Chamaquito Que le pase el muerto Y le dice que la dirección Se lo quitó Me llevo a Miguelito Y le digo Oh Lo abrazo Me lo llevé para la sienta Ya le pegué corriendo Paro con él Ya, ya Pues Moreno Cogí pan de Moreno Ya le quité la televisión A él Y a otro Salí con la televisión Y me paré Y botella Y yo Vengan Y vino Aquelito Y allá Para acá Puto ¿Qué es lo que yo? Esto y esto Ya, ya Mi hermano Le respeto No Le da mi tarde No te estoy hablando Y yo le lloraba Y yo le dije No Ven, ven Que yo te lo voy a pagar Digo Diablo Oye Que parada Ahí tengo que devolverle Voy a coger su cuarto Quedito ¿Qué te lo voy a pagar? Ahí le volví Y ahí ya Después de ley Que él dice Que Alberto Dice que fue que Lo traicionó Y que no Fue que él me dijo a mí Dice Mercaderito Que ahorita se van a costar ¿Es el ley Vivo ley? Sí Ay, escúchame Escúchame Que aquí tengo Sí, sí, no, tranquilo Mi hermano Me dijo Mercaderito ¿Qué hora se van a costar? Ya tú sabes Yo que ha hecho mi trabajo Y que ha dado el teque Me van a hablar esta gente Y que Porque estaba en impulseo Estaba en impulseo David y Gambau Y entré para el intro Mandé a cerrar Y comencé A ver el grupo Y yo Y Alberto Y yo ¿Qué fue? Digo Voy a pelear con ellos No me hable a mí nada Y nada Coño, poto ¿Y qué tú crees? Digo, nada Nada, 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 nada Y ya me bajan Y no son tigres Que vengo de coger batalla Y viene este tiguerito Pulseando Porque era un flequito En la edad que El trompetista Pero Ya he hecho cargo Con el compañero mío Por allá Está bien Estoy viendo el pulseo Aquí está la cocina La gente que está en la cocina Son gente de la mía Pero yo fui a pulsear Alberto Con la cabana En la cocina Digo, Alberto Es tigreito Porque Habrán en En silencio de estado Aquí Todo él y yo Así Heavy Yo bajo el perfil Y yo salí Y dije Así mismo Para que no A mí no No puede A mi gente A mi boleta Más yo dos Y que no Codita No Para bajar Bajo el perfil Para Cuando estoy amolando Amolando Y yo hago Y yo hablo Con ellos Como que vayan Para la pica A pelear Y Alberto Yo mangué la llave Abrí Y Alberto Dijo Espérate Salió adelante Cogió a Ander Le dijo Mira Estos muchachos Quieren pelear con ustedes ¿Cómo ustedes lo van a hacer? Pelean O Pues yo dicen Vamos a pelear Y entonces Comenzamos a tirar botellas Y vino un tiguerito De los míos Se metió Y le dio un puntazo A pulpito El caso fue Que piden la escalera Ahí es que lo sacan Por la escalera Ahí lo sacan Por la escalera Y yo No te apure Tiguerón Y yo Claro Porque si no Aunque Él dice Pues ya Era que había ira Porque estaban pulseando Ahí ya Pa, pa Lo aclararon Ahí ya Todo lo que De los míos Que caen por allá Se lo comen vivo Y nada más Dicen Ah, por ti ¿Qué queremos? Y yo aquí Fue dando teque Cada que caigo Mami Tú sabes Que me estás esperando Y siempre pagamos La fianza Y Pero respetar Y nomás Porque será lo mejor Usted tuvo Para los tiempos De 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 Para el motín ¿Dónde? Para el motín Claro Cuando nosotros Vamos Porque yo Yo soy el compañero de Aquirito Los tiguerones no están haciendo nada Los tiguerones están en viso Ratón De Coli Nandito La Polita Que son la gente Los guandules Yo soy el brazo derecho del mercado Yo soy la cara del mercado Porque la bandita que yo tengo ya Han caído Yo tengo allá Cómodo Porque tengo un callejón para ellos Cocinando 10 y 15 libras de arroz Y del vistuario Cómodo Estoy hablando De estos tiguerones Lo tengo ahí El amigo mío Cuando estamos ahí Sacan a Dejima Dejima Nosotros no queremos Con control Que ellos me dicen No, porque nos tienen asustados Nos tienen con unos nervios Que ya está en la bomba Que ya viene por el 9 Y el miedo que le tenían Entonces Dani Cogemos a buscar Cogemos a mirar Y que a ver si vemos A Papo Que es de mi barrio Y de los míos Dani viene a buscar Pajarita Pajarita es un mariconcito Que él tiene Que está vestido de mujer En el patio Que vino una noche antes Y se quedó amaneciendo Con los guarellanos Y Dani lo que viene a buscar Pajarita Que es uno que está cortado Que está por allá Cuando él viene a buscar Pajarita Dani se topa con un grandote Que era un jefe De un almacén Y Dani dice Míralo aquí el tiguerón Pero el tipo Lo que nos ve Junto con Dani Cree que estamos En la banda de Dani Dani le mete la mano Y jala una manilla Como de 270 mil pesos Se sube en la mesa Agarra como un puñito Y cuando lo tiró Y comenzaron a hacer Lo que diga Dani Es lo que va Y ahí es que nosotros queremos Papá Y Dani ya está Con sus fríos Nosotros no queremos control Nosotros lo quedamos moca Por Vietnam Que se nos iban a meter Y agarramos un policía Le quitamos la careta Y el revólver Y un revólver Aquilito me dice a mí Que revólver no Que vamos a darse Y se lo dimos a Dani El que lo quitó el revólver Fue de Colire El de los guandules Yo no quedo revólver Yo le digo Mueve ese revólver Y déjalo a Dani Entonces se lo dimos a Cheque A un teniente Que le da la mina Se lo entrega Pero está bien Las caretas Se quedó Dani Nosotros no queremos control Porque nosotros nos estamos cagando Es que nosotros sabemos Que si Diapede entra ahí Nos van a encontrar En el play Y nos van a matar Porque ya viene de acero Era tanto terror Que planchó Diapede Ay muchachos Yo alquilaba un audífono Y Diapede Iba por la persiana A la hora de la mañana Y decía El que tiene la discoteca ahí Mañana hablamos Un audífono nueve Tenía yo que buscar Cuatro mil pesos Y cinco mil para algo Cuartelero Lo que pisaron los gatos Nada me miraba El cuartelero Yo le hacía señas Me volaba Cinco mil Para hacer transcurso Cuando Dani ya No sabe Yo le digo A Crito Vámonos ya aquí Dice a Crito Nos vamos Digo sí vámonos Recojo a todos los muchachos Y nos vamos caminando Por el antepatio A Crito Y yo Y los muchachos Ahí no vienen tigres Y nada Ahí viene entrando Corporal de los Santos Nosotros seguimos Porque ya nosotros Cogemos el hospital Cuando ya no es en el lío Con Corporal de Dani Va con Marco El Carateca Y nos llama Maricones Así le dijo Dani Claro Sí era fresco Era fresco Era fresco Era el destino Porque hay gente Que queda guapo En el destino Cuando tú te vas a morir Te pone así Sí ¿Qué es lo que Tiguerone? Te parece que tú Estás cingando Con el alquilito Que te fuiste Y yo bajé Y para abajo Y aquí yo bajó Digo yo estoy en calle Te volví Y nos llamó de nuevo Tiguerone Vengan para que nos matemos Yo soy un asesino Y tengo un ninja Entonces el ninja El Marco El Carateca El Marco No hace así Pan Digo No está con el hombre Digo Leña Se iba más esto Digo Vámonos Que se iba más Mandamos a buscar Su jefe de la policía Que ya no ya está diciendo El alquilito Hizo la alita Digo Vamos Agarré la mandala Y comenzó a romper Dani comenzó a romper Y había para allá Se abrió un hoyito Un hoyito Yo creo que uno de los que Dani le dio fue a mí Nada más Abrimos un hoyito Y cuando abrimos Porque tengo que estar adelante Soy el comandante De una tropa Tiene que estar siempre adelante Adelante Para caer al respeto Porque si yo estoy Me agacho para atrás Ya tú me vas a mirar Tú me vas a decir Toma más Sí, sí, claro Adelante Vino Dani Y ya abrimos el año Y estamos ahí Y viene Dani Y me da un callazo Y me abre ahí Cuando me caigo en el suelo Cuando caigo en el suelo Meto el pie Y me va a puñalear Ahí vino Teudi Narciso Y el rubito Se le paran entre Y me jalan por los pies Pan, pan, pan Con Dani Y sacan a Dani Narciso Era un etilita Un etilita Entonces yo soy cuñado de Teudi Que el jefe de los racis Ustedes me jalan Y ya de ahí Sacan a Dani Me meten para los menores Y no quiero estar ahí Porque si es que si es hombre Me va a comer vivo No quiero estar roncando Que comenzó otra vez Ahí pam, pam, pam Ahí abrimos el hoyo Y estamos que nos tiran pies Y nosotros pierdan Nadie quiere cruzar Ya yo tengo que estar bajando La guardia Ya los muchachos Lo que quieren Que yo me tranquilice Y dice Aquilito Manos Búscame a los muchachos De coger en Palaca Con una lata de pintura Para que se pongan pintura Ahí para conocernos Entonces Comenzamos a mandar por allá Y está rompiendo por Alaca Pum, pum, pum Y a Dani viene Y le dicen Que estamos ahí mismo pegados Dani Está rompiendo por Alaca Y le dice como a tres No se mueva allá Y que pase por ahí Mátenlo Ahí fue Le decimos Déjima O sea que Le decimos en el algo Tacho Dejima Cuando tenía un machete Metió el pie Cuando metió el pie Se embaraban los colitas Ahí entramos para el patio Cuando entramos al patio Comenzaron los presos Ahora es Y como tú sabes Ahora es Ahora es Pero en lo que vamos ahora es Hay como cinco muertos Gente matando gente Porque te digo la verdad Los gualellanos Se comían la gente viva Y tú el que tenías rencilla Con otro Salías por él Sí, sí Tú los hallabas muertos Sí, mira Ahí se inventó una casa de muertos Pero ahí habían muertos Que tú los volabas Yo no le di a nadie No le di a nadie No, mira Por ese Dios No Tengo que salir fuera A pecar Para cuando se me juillero Porque estoy asustado Creo que va a ver Tralado hasta Pajimani No quiero ir arrancado Mangué sesenta Mangué pal de anillo Estoy cómodo ya Ahora vamos para Dani A pelear Allá comenzamos a tirar piedra Porque allá lo vamos Y Dani ahí Y maricones Y Dani ahí Y llego yo Y digo No te apures Vamos a ver quién es el maricón Ahora Ya no grabamos nada No grabamos nada De todos los ve Y a él que supuestamente Lo dejaron solo lo de él ¿Eh? A él que supuestamente Lo dejaron solo lo de él también No, están ahí La niña me decía Maricón, ¿le quieren la prenda? Digo, la prenda no es el culo Que yo no estoy boceando Porque estoy lleno de odio Porque viene boceando el maricón Ya lo tengo enceronado ahí Chacho, metió Todas las prendas por el hoyo Y tiró los cuartos por la ventana Ahí yo me fui Pues yo voy en Cocotá con Dani Que tiene unos cordones Porque yo Yo sé que voy a manguear Porque yo estoy Salía a buscar mi diligencia Porque ahí voy a colocar Lo está botando Chacho, Dani le dice Eh Hay uno que le dice En Fran Kelly Kelly de los minas Fija ahí Dani Yo estoy cansado Dice Dani Ana, tú estás cansado ahora Pa, le dio Le hicimos señas que venga Cuando salió Ahí se lo comieron los tigres Ahí van saliendo Van saliendo Pa, pa Yo no estoy llegando mucho al área Yo estoy pecando Con mi cosa Yo estoy asegurado Ahí viene el maricón Ahí yo estaba Cuando el maricón le dijo Le dijo Dame, dame, dame Y el maricón le dio Pa Y cuando le metió Le dio con saca Y le sacaba un chín de tripa Comenzó el sangre Le abrimos el maricón Y se salvó el maricón Ahí me dice Alquirito ¿Y Marco? Digo Ay mi madre Me envalo a buscar a Marco Con el grupito Porque ya Marco No me ven Los hay en el club Los hay así parados Con dos cuchillitos Digo ¿Qué es lo que compadre? Ya no compadre ¿Qué es lo que? Se manso aquí compadre Digo Tú y tú Quédense ahí con Marco Dejarri Chacú De Villarrícola Dejar Muela Y Y ahí YouTube Se quedan ahí con Marco Marco ahí parado Está Cogí para allá Y allá para acá Ya Dani Está desbombeando Y ahí en el bombeo Que está desbombeando Dani Han salido unos cuantos Ahí quedan como tres Pero Dani Se está cayendo Y Dani tiene como medio De la sustancia media Cada vez que ese hombre Hacía así Porque tenía nadie Se metía casi un número Por ahí Se desmeneaba así Un cacho Cuando ese hombre Se desmeneaba Esos tigres Si no apareció más De cuatro muertos En la puerta Ahí me hablaban La gente porque De esa ley Desesperado Se apuñaleaban Para estar bien Para hacer transcurso Ya yo lo que estoy Mirando muertos Ya yo estoy En sentido Ya Que abuso Gente muerta Así y así Mi mamá y toda la gente De Capotillo Que están allá Están ahí En los que se fue Yo esperándome Y yo allá entro Vamos para volarte Se murió Dani Ahí estoy yo No pero como que realmente Usted estuvo ahí Cuando Cuando Porque Hay gente que dice Que Dani Se enterró los cuchillos Que hubo un tipo Que le dio ¿Cómo fue realmente? Dani El maricón Que le dio A Bocachula Le dio Que le sacó una tripa Para afuera Ahí comenzó el sangrerío Entonces ahí Me acuerdo yo Y Chino Que era cuñado De Bocachula Que Bocachula Vivía con una hermana De él El Chino Bizón El de Bocachula El chino El viejo así El bonito El bomoso De Alizón Le di en con una pica pica Ahí cae La cajeliente de Dani Ahí yo cojo La cajeliente Y se la paso A Bambino Bambino El que sale Entre los sucesos Sí Está bien Ya Dani Está él Abierto aquí Con el mondongo Afuera Y botando sangre Y se va balando Y pica 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 Con él Y pica pica Con él Y cayendo Así Cuando le iba cayendo Él agarraba así De ese maricón Y se metía Y se revivía Cuando se revivía Eso es el ruidero Se embalaba Para la puerta Porque le puso cable Cable a la puerta Ahí Después de ahí Yo me voy Quedan 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 El compadre De Aquilito De los guandules Se pegó ¿Cómo se llama El fuerte ese Que se quedó con Dani Ahí Compadre Quedan Compadre De Aquilito No el otro Santos Puyas Ahí yo me voy Me voy a buscar A uno que dicen Bombillo Que nos están masacrando Para allá Y ella aquí De la fracita Y tenía que Bombillo El marido De la familia De Cachi Yo ando con la manada Supuestamente Sacan Ahí Ya Dani Se está muriendo Ahí yo vuelvo De nuevo Porque te estoy hablando De cuando yo vuelvo Ahí yo vuelvo Ya Dani Está haciendo así Haciendo así Pero está lleno de sangre El piso Cuando él se paraba Él se cae Con la misma sangre Si El baño mojado Porque están tirando Pica pica Hay un desole Y él hacía así Y volví Se metía casi Y ese hombre se paraba Cuando ese hombre se paraba Sin hablar de mentiras Parecían 5 y 4 muertos La gente huyendo Dándose puñadas Por pulsar Está bien Pero en lo que está pasando Eso hay como 500 muertos Allá afuera La gente matando Gente Los guay Ya no Yo no le di a nadie No había motivo Para llegar Yo salía a buscar a mi gente Salía a buscar a unos cuantos Que me la debía Y cuando veía Los colitos míos Y que comer Se lo digo No así No mejor lo chanceaba Porque no me gustaba Sería feo Lo chanceaba Como a Richa A Richa el Prieto De Villadrícola Que el compadre mío Richard Q Pero no le di a nadie Entonces ya ahí Cuando ya yo llego Ahí vienen sacando a Dani Arrastrán Ahí vienen sacando a Dani Cuando sacan a Dani Ahí comienza todo el mundo A darle puñalada El primero que se le pegó a Dani Fue el ploplo Y el cuñado Le pisan el cuchillo Y bueno Le pisan el cuchillo Ahí que fue Cuando comenzó todo el mundo Ahí ya Se muere Dani Ahí estamos ya Con pampe Con pampe Comprado Y aquí Entonces ahora Ahí comenzamos a hablar Que va a pasar Y nos dicen Un mes cada preso Por la muerte de Dani ¿Depo qué Le sale su libertad Entonces tienen que hacer un mes? Pero El que no es El que es que estamos esperando Que suelten uno de libertad Para ver como que va a pasar La vaina del mes Y nadie suelta de libertad Porque no estamos viviendo Ni libertad Y nosotros desesperados Porque hay una libertad Para saber que es lo que va a pasar Sí Así mismo Soltan uno Lo devolví en el mes de Dani Y yo ¿Tú crees que es con Torra? Ahí estábamos ya Ahí Aquilito Hace una reunión Dice El único amigo mío Es por ti Dígale Ahí comienza lo mío Y yo Dándome miedo Digo No Que tuve mi hermano A que era aprovechase de eso Sí Sí Porque tenía unos malos Coniditas Que eran Lo pensaba Yo pensaba Ya para finalizar Y para darle la oportunidad Mencina La pelea más grande Que usted tuvo Allá entro Con los guarellanos Con los guarellanos Con los guarellanos Con Moreno Yo tenía pleito Pero era con muchachitos Que se pasaban Con los muchachitos míos Y por no era pleito Ni que mataron No, no Plantearon el respeto Que eran muchos Sí Entonces cuando Ellos buscaban un problema Y me dicen No, que fulano Y yo dice Esperate Si no Creo que nueve No, que Este, este Digo Entonces dale ganda Tú a él Le quitaba la razón Para que el otro No se iba a buscar Porque me van a matar Sí, claro Ya yo vengo Enfultamiento Con los coritas de Dani Ya el ejemplo Que yo vengo Cogiendo Cómo matar los coritas Ya yo no puedo Hacer con los malos Me van a matar Pero eso te lo pones yo Cuando tú respetas a tu mamá Sí Cuando te respetas a tu mamá Yo te pones todo claro Porque eso yo Y que no respetas a tu mamá Se va muriendo Sí, sí Bueno, un mensaje Para todo el que nos ve No, yo no le voy a dar mensajes Porque tú sabes que los mensajes Yo no los oigo Yo lo que le voy a decir Por más pique que pique Es más pique que lo que pique Es más pique que lo que pique Bueno, la gente que se suscriba Al canal y activa La campanita de notificaciones Vamos allá